Mi nombre es Alan Flores, soy psicólogo organizacional. Yo tengo ya ocho años en la empresa Emsa, Sistemas de Tuberías. Nosotros nos hemos dado cuenta que entre más alumnos tengamos, más posibilidades vamos a tener de poder contar con mejores líderes o con mejores jefes o gerentes dentro de nuestra institución. Y el ya tenerlos desarrollados con los valores internos de la empresa va a ser muy útil para que nosotros podamos seguir en este proceso de mejora. Nosotros estamos apostándole a este proyecto, estamos creciendo cada vez más en el número de alumnos, en los recursos que le estamos dando, porque sabemos que este retorno lo tenemos a mediano y a largo plazo.